Si te hace falta acabar Yo aquí tienes uno criollo y brioso pero bueno Algo medio arrasador, no te confíes Manténle templado el freno Sepas que un caballo criollo afila el paso sereno Si no lo chachareas mucho tendrás un caballo pleno Si te hace falta acabar Yo aquí tienes uno criollo y brioso pero bueno Algo medio arrasador, no te confíes Manténle templado el freno Sepas que un caballo criollo afila el paso sereno Si no lo molestas mucho tendrás un caballo pleno Pleno pa' lidiar ganado Pa' lucir un buen estreno Sácalo a feria montado Te sentirás muy ameno Luciendo sobre los lomos De un frioso caballo bueno Pleno pa' lidiar ganado Pa' lucir un buen estreno Sácalo a feria montado Te sentirás muy ameno Luciendo sobre los lomos De un gran caballo criollo y frioso pero bueno ¡Sácalo a feria montado! Un buen caballo de sí Ya lo comparo igual a un hombre llanero Luce más linda una danja Al lado de un hombre que por ti luzca un sombrero Igual si monta un caballo luciendo finos aperos Un buen hombre es un caballo criollo y frioso pero bueno Un buen caballo de sí ya lo comparo igual a un hombre llanero Luce más linda una danja Al lado de un hombre que por ti luzca un sombrero Igual si monta un caballo luciendo finos aperos Un buen hombre es un caballo criollo y frioso pero bueno Bueno pa' lidiar ganado Pa' lucir un buen estreno Sácalo a feria montado Te sentirás muy ameno Luciendo sobre los lomos de un frioso caballo bueno Bueno pa' lidiar ganado Bueno pa' lidiar ganado Pa' lucir un buen estreno Sácalo a feria montado Te sentirás muy ameno Luciendo sobre los lomos de un gran caballo criollo y frioso pero bueno No